hola bienvenidos a dibujos de un minuto con su amigo rick que en esta ocasión es de tres minutos va a tratar de dibujar al goku black hecho a goku a lo largo de mi vida he dibujado bastante tiene tiempo que no dibujo un goku como muy complicado pero hemos tratado de hacer este goku black black antes de empezar les recuerdo darle like suscriban si no lo han hecho y compártanlo con sus amigos me ayudan mucho a seguir creando contenido de que mi canal crezca y también la grabación desde todo corazón su presencia aquí y vamos a empezar con el buen goku black voy a poner tres minutos y vamos a empezar a trazar la cara de goku pero siempre por la mandíbula no sé por qué pero siento que es la forma más rápida que tengo de hacer algo con un poco más abierto y más angulada la mandíbula no he visto super pero parece que este goku es como un goku medio muy malo por el gesto que tiene aquí así que vamos a tratar de poner ese gesto maligno espero les guste dejen una recomendación de que otro personaje les gustaría ver quiero más o menos dejar bien estructurado lo que voy a hacer después en pluma los dientes no me gusta marcar todo solo algunas líneas de lo que va a ser el diente porque si marcan diente por diente como que a veces se ve raro sobre todo en dibujo vamos a poner el arete que siento que también es como importante los picos tengo que contarlos bien porque supongo mucho supongo de menos en ese lado los ojos así como de loco vamos a empezar ya con la tinta vamos a ver qué tal queda espero les guste este contenido déjenme de nuevo les recuerdo déjenme un comentario de que otro personaje les gustaría ver tres minutos parece que no es tan poco porque he estado haciendo dibujos de un minuto pero tampoco es como que la gran cosa eh la verdad tres minutos todos mis amigos dibujantes siempre les digo que intenten este tipo de retos de de hacerlos en el tiempo y si es bien diferente vamos a ver qué tal queda la cara porque por el tiempo a veces queda un poco chueca pero aquí podemos hacerlo lo mejor posible las orejas de dragon ball siempre me ha gustado hacerlas que no sé es como que yo aprendí a dibujar orejas con eso 15 segundos espero que se vean todos los trozos con el lápiz porque si no me alcanzó mucho el tiempo para hacerlo ni tiempo vamos a poder usar los pelitos de goku aquí qué opinan si quedó o no quedó goku black en tres minutos espero que les haya gustado les recuerdo denle like subscríbanse sigo dibujando ya no ya no cuenta pero vamos a afirmarlo espero que les haya gustado dejando un comentario que otra persona que les gustaría ver estamos viendo el siguiente video muchas gracias y que tengan un excelente día un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo